El consistorio última el expediente para licitar la adquisición de la nueva maquinaria que mejorará el cuidado y mantenimiento de las playas y jardines del municipio. Lo avanzaba días atrás en Radio Estepona, el teniente alcalde del área sociocultural y de servicios, Las Ruzafa. Se va a poner a disposición de la empresa concesionaria del servicio de limpieza y mantenimiento de playas, una serie de maquinaria que va a licitar públicamente el ayuntamiento. Importante a nivel de trastores, de remolques, de maquinaria, de limpieza y de adecuación de las playas. El objetivo del ayuntamiento es que las nuevas máquinas estén disponibles en las próximas semanas, con la idea de que la localidad pueda ofrecer su mejor aspecto antes de la temporada estival. Este nuevo equipamiento tendrá un coste de 250.000 euros y se adquirirá por el sistema de arrendamiento financiero. No supondrá desembolso económico alguno para las arcas municipales, según explica Ruzafa, ya que será costeado íntegramente por la empresa concesionaria del servicio. El ayuntamiento solamente hace licitar para que la licitación tenga transparencia total, pero que al final su coste, su mantenimiento diario y su coste de amortización, es decir, de pago, lo va a soportar la empresa concesionaria. No lo va a suponer coste alguno al ayuntamiento, pero sí que va a suponer esto una mejora extraordinaria en cuanto a dotación de maquinaria y de equipos para mantener las playas en un estado excelente. Se pondrán en funcionamiento tres nuevos tractores que prestarán servicios de limpieza y mantenimiento en el litoral y cuatro máquinas de aperos que se utilizarán tanto en las zonas verdes como en las playas. En concreto, se trata de dos remolques, una desbrozadora y una segadora.